¿Me puedes hacer un favor? Dile a Annie que nunca más la volvería a molestar y espero que ella pueda encontrar la felicidad que necesita con Alan o con cualquier otro hombre que escoja concluyó antes de subir al coche cuando el automóvil empezó a alejarse Archie vio por última vez a sus viejos amigos agitando sus manos en señal de despedida de pie en el jardín de su casa y una vez más el joven sintió un pinchazo de envidia sin embargo esta vez el sentimiento era diferente Archie no estaba celoso de Terry por tener a Candy pero envidiaba su suerte por tener a la mujer que amaba a su lado mientras la que Archie amaba había escogido darle la espalda será a tu manera Annie harás un par de miserables de nosotros dos porque no creo que me recupere nunca de esta última desilusión se dijo el muchacho mientras finalmente se permitía el lujo de llorar a Candy le habría gustado sacudir los hombros de Annie golpearla en la cara y hacerla reaccionar pero ella sabía que su amiga no respondería semejante táctica así que decidió optar por la frialdad cuando Archie se hubo ido la rubia regresó al cuarto de Annie y le repitió exactamente lo que el joven le acababa de decir antes de que Candy dejara el aposento para responder al llanto de Dylan que la llamaba de la sala la rubia dijo con tono ligero bueno ahora puedes estar contenta Annie él dijo que no te molestará más y realmente lo creo puedes regresar a Chicago y continuar con tus proyectos con el tiempo él lo superará y encontrará otra chica replicó Candy intencionalmente antes de cerrar la puerta atrás de sí ¿otra chica? la idea hizo eco en la mente de Annie una y otra vez y no le dio un momento de paz por el resto de la noche la joven prácticamente cavó un agujero en el piso de madera de la recámara mientras caminaba en círculos por horas incapaz de recobrar la calma Annie no salió del cuarto para cenar esa noche y Candy no insistió pensando que era mejor dejar a Annie ocuparse de sus demonios un poco de ayuno no daña a nadie estacionarse así supo que el joven había regresado a casa después de su actuación de aquella noche al mismo tiempo Annie percibió un pequeño ruido con el tintineo de campanas temerosa de que el ruido hubiese sido provocado por una rata escondida en algún rincón de la alacena la chica salió de la cocina y entró al comedor para su gran desgracia el ruido era aún más fuerte ahí la joven estaba a punto de abrir la puerta quedaba a la sala para huir hacia su cuarto cuando escuchó a Terry abriendo la puerta ¿qué estás haciendo aquí? preguntó el joven riendo entre dientes pero Annie supo que él no se estaba dirigiendo a ella porque estaba cuidadosamente escondida detrás de la puerta del comedor y él no podía haberla visto ¡Papi! respondió una vocecita con acento alegre viniendo de las escaleras Annie abrió apenas la puerta y entonces pudo darse cuenta de lo que estaba haciendo el misterioso ruido había sido Dylan bajando las escaleras y arrastrando un oso de peluche casi tan grande como el pequeño con un par de campanas doradas atadas a su cuello ¿no deberías estar durmiendo a esta hora jovencito? preguntó Terry acercándose al niño pretendiendo estar molesto con su hijo por estar levantando más allá de la hora que se le tenía permitido el pequeño simplemente se veía adorable parado ahí envuelto en un camisón de algodón con una amplia sonrisa en el rostro sus intensos ojos azul verdoso brillando con alegría de ver a su padre y su sedoso cabello castaño en gracioso desorden era obvio que Terry estaba haciendo un esfuerzo para permanecer serio llovió papi Babu está asustado y no podía dormir el niño dijo con un puchero refiriéndose a su oso de peluche ya veo comentó Terry conteniendo su risa ante la graciosa excusa pero ya no está lloviendo ven acá te llevaré a tu cama ahora y ambos dormirán ¿entendido? dijo Terry cariñosamente y Dylan inmediatamente respondió abriendo sus brazos para que su padre lo cargara ahí están ustedes dos dijo una voz femenina desde lo alto de las escaleras y Annie reconoció la voz de Candy mami papi nos va a contar un cuento Dylan dijo mencionando mientras Terry le daba el oso a la joven hey tú mentiroso protestó Terry mirando a su hijo yo nunca dije que te contaría un cuento papi fue la respuesta suplicante de Dylan y eso fue suficiente para que su padre con sintiera está bien pero después te dormirás ¿lo prometes? preguntó Terry y Dylan contestó con un mudo asentimiento besándola en los labios y sosteniendo a Dylan con un brazo al tiempo que rodeaba los hombros de la joven con el otro el niño estaba ya de alguna manera lo hacía feliz la pareja desapareció a la vista de Annie repentinamente la joven se sintió aún más deprimida las palabras de Candy se mantenían rondando su cabeza Annie estar casada con un hombre del cual aún está profundamente enamorada como yo lo soy de Terry y ser correspondida es tal vez la más abrumadora y deliciosa experiencia que una mujer puede tener pero una vez más todo lo que puedo decir no significa nada hasta que lo hayas experimentado y solo entonces las lágrimas de Annie regresaron a sus ojos y simplemente no pudo dejar de derramarlas por el resto de la noche a la mañana siguiente antes de que los sirvientes llegaran Candy se levantó muy temprano sintiéndose algo incómoda porque el bebé dentro de ella estaba intranquilo después de todo estaba llegando al séptimo mes de embarazo y las cosas estaban volviendo más difíciles para ella la joven rubia tomó un baño se vistió y respirando profundamente respirando profundamente abrió las ventanas para dejar la brisa de aquella mañana estival entrar a la habitación la lluvia había dejado una sensación fresca en el ambiente que la animaba a comenzar con sus deberes más temprano de lo acostumbrado silenciosamente dejó la alcoba para no interrumpir el sueño de su esposo quien normalmente se quejaba en cama hasta tarde debido a su trabajo nocturno él se quejaba se quedaba en la cama toda la noche la joven entró al cuarto de Dylan y una vez que se hubo asegurado de que el niño aún estaba en la tierra de los sueños aferrado a su enorme oso de peluche bajo la cocina donde descubrió a Annie llorando inconsolablemente santo cielo exclamó la rubia mientras corría a abrazar a su amiga querida querida Annie Candy qué he hecho arquetípico dijo finalmente Annie entre sollozos algo no muy sensato Annie admitió Candy con el tono más dulce que tenía pero con la suficiencia la suficiente firmeza como para hacer entender a su amiga que había cometido un error sin embargo no es algo que no podamos resolver añadió Candy buscando el rostro de Annie creo que lo arruiné todo ayer él jamás me perdonará la humillación que le hice pasar y ahora que él se ha ido simplemente no puedo dejar de pensar en cuánto lo amo aceptó Annie llena de arrepentimiento me alegra que al fin lo reconozcas eso es un gran avance qué fue lo que te hizo entenderlo por un momento pensé que nunca abriría los ojos para ver la realidad comentó la rubia mientras le daba a Annie un pañuelo que guardaba en un bolsito de su vestido fue fuiste tú y tu familia murmuró Annie mirando los ojos verdes de Candy que la veía sin comprender lo que quería decir su amiga anoche vi a Terry llevando a Dylan en sus brazos todos y los tres tan unidos a gusto felices y repentinamente entendí que nunca tendría esa clase de felicidad con ningún hombre a menos que la tuviera con Archie pero ahora es demasiado tarde él rogó por mi perdón se tragó todo su orgullo y solamente lo rechace cruelmente no no y no Candy respondió con una firme resolución en sus ojos esta historia no terminará de esta forma no si puedo hacer algo al respecto vamos Annie lávate la cara y vístete y prepárate a recobrar a tu hombre ordenó la rubia ¿qué quieres decir? preguntó Annie confundida quiero decir que vamos a ir a la estación del tren antes de que Archie se vaya ahora vístete mientras llamo a la nana de Dylan en cuanto llegue te llevaré a la estación pero Candy protestó Annie debilmente pero la determinación en los ojos de Candy era tan clara que la joven morena no se atrevió a contradecir a su amiga y obedeció en silencio treinta minutos después las dos mujeres estaban prácticamente volando en el auto de Candy quien olvidándose de sus maneras de manejar corría a través de las calles de Manhattan mientras de vez en cuando le echaba un vistazo a su reloj con claro nerviosismo podrías ir más despacio por amor de Dios Candy rogó Annie con la cara pálida y las manos pegadas al asiento ese fue un alto que te acabas de pasar vamos Annie esta es una emergencia contestó Candy con frescura mientras daba vuelta a una esquina con un rápido giro de su muñeca si dejas que Archie haga ese largo viaje a Chicago entonces tendrá tiempo de pensar y estar aún más resentido y endurecido tienes que hablar con él ahora cuando aún está vulnerable créeme sé lo que te estoy diciendo sé lo que estoy haciendo los hombres son una raza orgullosa Candy anechillaba presa del pánico al tiempo que su amiga seguía corriendo a través de las avenidas atascadas y transeúntes afortunadamente era el día de suerte de Candy logró llegar a la estación sin accidente ni multas de tránsito más tarde la rubia se preguntaría cómo había manejado tan alocadamente a pesar de su embarazo pero los resultados de esos esfuerzos la hicieron sentirse menos culpable aún estamos a tiempo le dijo Candy a Annie con la sonrisa mientras se estacionaba vamos anímate chica él debe estar ahora esperando en el andén alcanzando alcánzalo y por favor no regreses a visitarme hasta que tengas un anillo con el hombre de Archibald grabado en él no te preocupes por tus cosas si decides volver a Chicago con él ahora te enviaré tu equipaje después ahora ve por él ordenó Candy guiñando con picardía oh Candy dijo Annie aun jadeando y con las mejillas roborizadas por la emoción deseame suerte las dos mujeres se abrazaron brevemente y más tarde la morena dejó el auto desapareciendo al poco rato entre la multitud que atestaba la estación Annie corrió mirando por todo la mañana la joven preguntó a un empleado por el tren que estaba a punto de partir para Chicago y el hombre le indicó que en qué andén estaba los pasajeros ya estaban subiendo la morena con el corazón acelerado en una loca carrera buscó desesperadamente por el andén revisando cada rostro masculino con que se tropezara pero sin encontrar los ojos que estaba buscando archi empezó a gritar una y otra vez pero no tuvo ninguna respuesta su corazón estaba a punto de explotar dando tumbos que aumentaban su fuerza con cada nuevo latido amenazando con dejarla sorda desesperadamente subió en la sección de primera clase buscando en todos los vagones infructuosamente fue entonces cuando el tren empezó a moverse y uno de los empleados la forzó a bajarse la joven no entendió no teniendo otra opción regresó renuente al andén con el corazón roto en pedazos diminutos Annie tuvo que ver el tren alejarse de la estación mientras la multitud continuaba moviéndose de arriba a abajo la impersonal y apurada muchedumbre no prestaba atención a aquella joven delgada que silenciosamente comenzó a llorar sintiendo que había perdido para siempre el hombre de su vida el sentimiento era acervo pungente y lastimaba como ningún otro dolor que ella hubiese sentido jamás ay Archie dijo ella en voz alta sin preocuparse por el abstraído gentío alrededor de ella te amo y siempre te he amado siempre lo haré y he sido la más grande tonta de esta historia por dejarte ir cuando dios sabe que no hay y no habrá otro hombre en mi corazón solo tú solo tú mi amado Archie ¿estás segura de eso Annie? preguntó una voz masculina detrás de la joven y el corazón le dio un vuelco Archie exclamó ella casi sin aliento mientras se volteaba para ver al joven parado en la plataforma con su equipaje en el piso junto a él había descargado sus maletas de tigre y tenía sus zapatos de pantil y mirándola con los ojos de gaviota con una renovada esperanza brillándole en sus ojos de cristal ay Archie por supuesto que estoy segura de ello contestó la muchacha entre lágrimas mientras corría para abrazarlo y él la recibía tiernamente en su suave calidez de su brazo la abrazó dime que no es un sueño que estoy teniendo dime que durará para siempre susurró en su oído con voz temblorosa mientras agradecía su suerte por haber llegado demasiado tarde a la estación durará mientras nuestros corazones sigan latiendo y quien sabe tal vez después de entonces respondió ella levantando el rostro para verse reflejada en la brillante superficie de los ojos almentratos de Archie y esta vez no tuvo miedo a hundirse en sus profundidades ni sintió pena cuando él inclinó el rostro para besarla otra vez desde una razonable distancia una joven miraba a la pareja mientras ellos se besaban como si el mundo no fuera a terminar al siguiente minuto la mujer rubia sonrió satisfecha mientras acariciaba tiernamente su abultado abdomen bien bebé es mejor que regresemos a casa ahora esta vez te prometo un viaje cómodo y seguro le dijo ella a la criatura y con paso lento caminó hacia el punto donde había dejado su auto ese día Annie y Archie regresaron a Chicago y sin duda se hubieran casado el día siguiente si no hubiese sido por los ruegos de la madre de Annie quien suplicó a su hija para que le diera tiempo de preparar una boda decente y porque Candy no estaba en condiciones de viajar tan lejos para la ceremonia así que la pareja tuvo que esperar tres meses que parecieron años para ambos hasta que la señora Britter tuvo todo listo como ella siempre había soñado y Candy había dado a luz a su segundo hijo Alben el segundo hijo de los Grandchester era una cosita rubia que eventualmente tendría pecas en la nariz gracias al efecto de la luz solar pero también poseía los ojos azul verdosos que eran el sello familiar de los Baker afortunadamente Candy se recobró muy rápidamente y fue capaz de asistir a la boda después de todo la dama de honor no podía perderse tan importante fecha seis meses más tarde el instituto Alistair Carwell abre sus puertas como la primera escuela para niños discapacitados mentales en Chicago en justini y y y y y y y